En la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, voluntarios levantaron un campo improvisado para los supervivientes que han perdido sus hogares. Más al norte, en la ciudad de Alepo, la Organización Mundial de la Salud suministró 35 toneladas de artículos vitales. El director general del organismo, Tedros Adhanom Gebreyesus, visitó a algunos de los heridos en hospitales. Entre tanto, las autoridades de Alepo examinaron más de 600 edificios y están demoliendo a aquellos que consideran peligrosos. Residimos en este barrio y nuestra casa está allí mismo. El equipo de seguridad cree que ya no es habitable, así que la derriban. De lo contrario, cualquier persona que estuviera adentro estaría en riesgo. Este edificio cayó 30 minutos después del terremoto. Todos los edificios colindantes están viniendo abajo. El proceso de evacuación también hace frente a retos de seguridad. Una vez rescatemos a todas las víctimas, todos los edificios serán demolidos.